Muy buenas mi gente de Cultura Viral, de seguro muchos de ustedes recordarán mi video de las nuevas revelaciones del final de Dragon Ball GT Si desgraciadamente no lo vieron se los resumiré de la siguiente manera El final de Dragon Ball GT es un final abierto del cual los mismos fanáticos pueden darle un significado o una explicación Y ahí es donde entro yo Y aquí ahora les voy a dar lo que para mi sucedió en ese épico final de la serie Goku estaba vivo o estaba muerto, como pudo resistir todos los ataques de Omega Shenlong ¿Por qué se fue con el dios dragón y no envejeció después de 100 largos, duros y erectos años? Todas esas preguntas las responderé en este sabroso video, así que le ven su quique, vamos a comenzar Muy bien, vamos con los hechos Omega Shenlong fue el villano final de Dragon Ball GT y el ser más poderoso jamás concebido Solo por detrás de Gojita Super Saiyan 4 Este auténtico dios de la destrucción intentó destruir el planeta juntos a nuestros héroes Con una de sus super técnicas especiales Pero fue Goku quien de puro milagro se lo impidió Y aquí hay un hecho claro Goku sobrevivió a ese letal ataque por el mero poder del guión De ser fiel a los acontecimientos vistos en Dragon Ball GT Goku debió ser pulverizado por ese ataque tal y como le pasó al pequeño Boo Es verdad A donde quiero llegar con todo esto es que Goku efectivamente no murió Los muertos en el universo Dragon Ball, sean buenos o malos, siempre tienen un halo sobre su cabeza Ahora algunos podrán argumentar que todos sus amigos, incluso Mega Shenlong, lo dieron por muerto Ya que no se le podía sentir el ki Pero eso es algo que se ha visto en un par de ocasiones Por ejemplo, cuando Goku llegó al planeta Namekusein Era tan rápido elevando su quique, ni el rastreador, ni Gohan ni Krillin podían detectarlo Solo un recuperado Vegeta estaba capacitado para sentirlo También está el hecho de que la mayoría de Guerrero Z están capacitados para ocultar su ki Y si de aquí hablamos, pues a Goku solo le quedaba la energía suficiente como para enviar un último mensaje a la humanidad El cual es regalarle un poco de su energía He ahí el por qué Goku dramáticamente tardó tanto en alzarse del fondo del abismo con las Enkidama Una imagen que si no lo notaron es referencia a su combate contra Piccolo Daimaku Curiosamente en ambas escenas, el pequeño Goku recibió directamente el ataque final del villano Y en ambas ocasiones sobrevivió, aunque muy mal herido No lo sabía En teoría, Goku absorbió las energías de la humanidad y del mismo planeta para poder resurgir Abriendo la posibilidad de que haya absorbido las energías de animales, plantas y microorganismos para recuperarse Y la energía de los humanos para hacer la gigantesca Enkidama ¡Mírala bien! ¡Esta es la energía de todos los habitantes de la Tierra! ¡Estos son los gritos de la Tierra que has estado destruyendo! ¡Hagan! ¿Quién dejó aquí las cebollas? Esto también puede ser una referencia a la película de Dragon Ball Z La batalla más grande del mundo está por empezar O la película de Tardes para los cuates Allí Goku sintió la materia orgánica del planeta Y en un titánico ataque de Enkidama pudo derrotar a su similar Tardes ¿Sí entendí la referencia? Sé que a muchos de ustedes les gusta la teoría de que Goku se convirtió en dios Gracias a que el supremo Kaisama desde 15 generaciones le regaló su vida El cual creo yo es fascinante Pero se desbarata por el hecho de que los supremos seguían con vida De hecho Dragon Ball Super dejó en claro que para ser un dios supremo Se necesita de un ritual y o u utilizar los pendientes Potara Por eso que no podemos asimilar por completo esa teoría Sin embargo, hay un hecho insólito Omega Shenlong sintió genuino terror ante la presencia de Goku Por más que lo atacara con sus letales técnicas Goku podía resistirlo ¿Pero a qué se debe? ¿Acaso Goku ya era dios? ¡Ecusa mortal humano! Yo creo que no Porque se ve y se siente que Goku estaba experimentando dolor Lo que sí deja claro estas escenas es que Goku aprendió a utilizar la energía de la Genkidama dentro de su cuerpo En referencia a otra película de Dragon Ball Z La pelea de los 3 Saiyajins Ahí vimos a un Goku Super Saiyajin absorber la energía de la Genkidama Solo que acá veríamos a un Goku más sereno en su forma base Y por supuesto mucho más experimentado Yo creo que esta escena está basado en esa película Ya que recordemos que Dragon Ball GT es creación de la empresa del gato Por lo tanto no es extraño que haga referencias a sus propias películas no canónicas O en fin No me queda duda de que lo que protegió a Goku de los ataques de Omega Shenlong Fue la misma energía de la Genkidama De hecho cuando Goku absorbe la energía del universo Es que pudo resistir por segunda ocasión la letal técnica final del dragón maligno Lo que efectivamente provocó el genuino terror en el dios dragón Que no encontraba la explicación que yo les estoy dando Más hechos de que Goku absorbió la energía de la Genkidama universal en su cuerpo Es el mismo tamaño Perdónenme pero el tamaño de esa Genkidama tiene casi o el mismo tamaño De la Genkidama que aniquiló al pequeño Bu El tamaño es pequeño pero yo creo que eso es lo de menos Pero más allá de ello Goku en esta ocasión No necesitó de transformarse en Super Saiyan para acabar con el dragón maligno El héroe lo fulminó de un solo disparo Lo que apoya aún más la teoría de que Goku aprendió a absorber la energía de la Genkidama dentro de su cuerpo Energía que se drenó por completo en ese último ataque Desde cierto punto de vista es interesante que el cuerpo de Goku pueda absorber toda la energía del universo Algo que por alguna razón me recuerda a Dragon Ball Super Donde Goku al expulsar su genuino poder Se veía que su energía era similar a una galaxia o al mismo universo Pero volviendo al tema Es después de todo esto que viene lo verdaderamente interesante Goku yace en el suelo y no se sabe si estaba vivo o muerto Es en ese momento que aparece Shenlong en pleno luz del día El cielo jamás nunca se oscureció El mitológico dragón con sus superpoderes levanta a Goku Y nuestro héroe ya nunca más volvió a ser el mismo La discusión si Goku estaba vivo o muerto es bastante ambigua Sobre todo si tenemos en cuenta la escena donde Pan encuentra el traje de Goku ahí todo tirado Será mejor que guardes eso con cariño Pan ¿Qué? Abuelito ¿Qué? ¿No las habías quitado? Incluso Vegeta y Piccolo notan que Goku no estaba vivo ni muerto Y es que la verdad no se sabe Puesto que les repito que los muertos en este universo tienen un halo en la cabeza Así que me temo Goku ascendió a un plano que jamás nunca se vio en la serie Si tuviera que explicarlo diría que al momento que Shenlong le dice Levántate y camina Goku Ya lo había ascendido a guardián de las esferas del dragón Es a partir de ahí que Goku no estaba ni vivo ni muerto Él ya era parte de Shenlong Lo que desde cierto ángulo convierte a Goku en un dios Pero yo más bien lo veo como un guardián Pero de que tiene un vínculo con el dios dragón lo tiene De hecho eso podría explicar por qué así solo tengas una esfera del dragón Allí estará Goku para acompañarte Eso se vería en la película Uova Dragon Ball JT 100 años después Goku se encuentra con su tatara tatara por 10 nietos Y le cuenta todo sobre la mitología de esas esferas Dicha escena más el final mismo de Dragon Ball JT Dejan más que claro que Goku no estaba muerto Más hechos que lo confirman es el mismo tiempo En el otro mundo no existe el tiempo Por lo tanto los muertos que conservan sus cuerpos no envejecen Pero ese no fue el caso de Goku Ya que Goku se fue niño y regresó 100 años después ya siendo adulto No, Dios es cierto Ahora muchos creerán que Goku debería verse más viejo y con canas Pero como dijo Vegeta Los Ejinks no envejecen con facilidad Goku podría tener 112 años y aún conservarse joven Además otra cosa que vale destacar Es que los muertos pueden ir al mundo terrenal Por obra y gracia de Uranaibaba Y por lo que se vio Goku estuvo en la tierra En el infierno y de vuelta en la tierra Pero 100 años después Sin el favor de ninguna deidad Y eso es una habilidad que solo se le ha visto A los supremos Kaiosamas que yo recuerdo Pero bueno, ya la escena final es poesía pura Goku se hace uno solo con las esferas del dragón Y el mismo Shenlong Dejándonos un claro, evidente e irrefutable mensaje De un vínculo entre el protagonista y el título de la serie El final perfecto no lo siguiente Así que nada chicos Ese fue el video por esta ocasión Cuéntenos para ti Que fue lo que realmente le pasó a Goku Como siempre sus opiniones En la caja de comentarios Les recuerdo que para los análisis de Dragon Ball Z Ya estamos cerca del final de la saga de Freezer Y es exclusiva para miembros del canal Cielos, es muy veloz Clica el botón de unirse para más información Dicho lo cual me despido Chao, chao, bye, bye QDC Y que soñen con Ricardo Milos Adiós, adiós, adiós No, 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 no Gracias por ver el video.